No es normal el sangrado durante un embarazo en cualquier momento, sobre todo en los primeros tres meses, es un dato de alarma y justo en este tiempo, en los primeros tres meses, está sugiriendo que se trata de una amenaza de aborto. Una mujer no debe tener ningún sangrado ni ningún manchado oscuro durante este tiempo, entonces probablemente se trate de una amenaza de aborto. Lo que hay que hacer es acudir a revisión y hacer un ultrasonido para estar seguros que todo está bien.